El poeta es un trabajador de la cultura, un hombre o una mujer que ha hecho del ejercicio de escribir poesía su proyecto de vida, su pasión, su vocación, su enamoramiento, vicio o su estigma y su arma de lucha y de comunicación. Tal es el caso de Francisco Javier Acosta Herrera, poeta zacatecano mejor conocido como Laureano Zacateco. La poesía nombra las cosas del mundo sin sacarlas fuera de su calidad de inventario y rompe esa norma convencional, además las palabras pierden su representación escrita para adquirir otras más profundas. Mismas características que utilizó en la poesía peregrino, escritura que se hizo llegar al Vaticano y a las manos de su santidad, Juan Pablo II. ¿Rofo de esa declamación? Sí, cómo no, con mucho gusto. ¿Cómo se titula esa poesía? Se llama Peregrino. Peregrino, que llegó hasta el Vaticano, ¿verdad? Sí, sí, y también que tuve la inmensa felicidad de que alguien la, bueno, que la encontraron en Botella al Mar, se llama Peregrino y dice así. Regala, poeta, al mundo lo que guardas en el alma, lo que te desgarra el pecho y tu corazón desangra. Aún sientas el escribir, pueda devorarte el miedo, por reventarte las venas sufras cruel ahogo interno. Di que te embriaga de dicha y te hace hablar con el viento. Di que tus mágicos ojos, como páginas de un cuento, ven en las aguas del mar cuando tú sueñas despierto. De las montañas y sierras, de los valles del desierto, de las mujeres hermosas, de la música del cielo. Tú que vas al universo y al fondo del océano, que conoces el quebranto, también el más bello amor. Tú, que por un don divino puedes platicar con Dios y que puedes sin quemarte caminar en el infierno. Vamos ya, de buena vez, saca lo que tienes dentro, aunque haya mil espectros para devorar tu cuerpo. Dime lo que canta el mar, también lo que llora el viento. Anda, si puedes, por Dios, saca ya el edén del alma. Así padezcas en vida del purgatorio la llama. Mil rayos partan tu cuerpo, la memoria pinte raya. Y que la palabra escrita pueda darnos paz y calma. Francisco Acosta, poeta zacatecano, crea fuera del mundo que existe en el que debería existir. Poeta que hace cambiar de la vida a las cosas de la naturaleza, por la que se convierte en el personaje del día. ¡Gracias!